Eh, ha pasado mucho tiempo y aún no puedo decirte que le hable, que le hable Mi nena yo quiero darte todo mi amor y por siempre quiero darte mucho calor Baby yo quiero brindarte todo mi amor Y como brindaste todo mi amor si no puedo decir tu calor Y no puedo olvidarte mi amor, mi amor Y como brindaste todo mi amor si no puedo decir tu calor Y no puedo olvidarte mi amor, mi amor Siento mucho frío el no verte a mi lado si no te has dado cuenta tu me has cinematizado Y cuanto te sería al tenerte ya a mi lado porque tu eres la niña con lo que siempre había soñado Oye mi amor como estarás yo sigo preguntando si tu me extrañarás Y cuando pienso en ti todo es amor y paz Y piso a mi lado y lloro porque tu no estás Y como brindarte todo mi amor si no puedo decir tu calor Y no puedo olvidarte mi amor, mi amor Y como brindarte todo mi amor si no puedo decir tu calor Y no puedo olvidarte mi amor, mi amor Mi amor no recuerdo como todo pasó quizás una mirada tuya de ti me enamoró Suplicando día a día muy fuerte al señor que me diera la oportunidad de entregarte mi amor Siento cada vez que tú te alejas yo presiento que todo este amor se lo lleva el viento Porque si te digo que te amo yo no miento, yo no miento Y como brindarte todo mi amor si no puedo decir tu calor Y no puedo olvidarte mi amor si no puedo decir tu calor Y no puedo olvidarte mi amor si no puedo decir tu calor Y no puedo olvidarte mi amor, mi amor Porque cada momento te deseo a mi lado Y al ver tus ojos me siento enamorado Ya tu sabes, esto es baby I'm feliz Hoy día y noche pensando en ti No quiero decirte que quiero estar cerca de ti No puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte que quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte quiero estar cerca de ti Y no puedo decirte quiero estar cerca de ti Si no puedo decir tu valor Y no puedo olvidarte en el amor Mi amor Mi amor Si no puedo decir tu valor Y no puedo olvidarte en el amor Mi amor Mi amor Y cuando mire la estrella Acuérdate de mi Porque en cada una de ellas Hay un beso para ti Ya tu sabes Esto es Ex-Dian Jack Marca Records Como Brilla Music Estudios La Ficha Record Ex-Dian Jack Fórmula Sentimental Urbana